El cuerpo especializado en seguridad fronteriza y terrestre, CESFRON y la Armada Dominicana decomisaron un contrabando de ajo que había sido introducido por la zona de Monte Cristi. Tenemos detalles de nuestro compañero Ramón Medina. Tras una labor de inteligencia llevada a cabo por miembro del CESFRON en conjunto con la Armada Dominicana, fueron decomisado un contrabando de ajo que había sido introducido al territorio dominicano, procedente desde el vecino país de Haití. Según explicaron las autoridades militares, el decomiso de 1.115 sacos de ajo de 22 libras cada uno se produjo en la desembocadura del río Yaque del Norte en la provincia de Monte Cristi, en momentos en que los contrabandistas los transportarían en una embarcación. En una operación conjunta, ordenada por el señor ministro de Defensa, teniente general Carlos Luciano Frias Morse, Ejército de República Dominicana, miembros del CESFRON y de la Armada de República Dominicana, detuvieron esta madrugada un bote en las inmediaciones de la desembocadura del río Yaque del Norte, el cual, al ser revisado, llevaba la cantidad de 2.300 libras de ajo de procedencia extranjera aproximadamente, distribuidas en 115 sacos. El contrabando junto a la embarcación fueron llevados a la sede del CESFRON en Dajabón, en tanto que se ha activado la búsqueda de los presuntos contrabandistas, ya que esto habían emprendido la huida al notar la presencia militar. Los tripulantes de esta pequeña embarcación tan pronto notaron la presencia militar, emprendieron la huida y están siendo activamente buscados. La embarcación se encuentra bajo la custodia de la Armada y la mercancía incautada fue enviada al CESFRON para los fines correspondientes. Esto se explicaron además que en los últimos días, gracias a los operativos que se llevan a cabo en toda esa zona, se han podido dar duros golpes a los contrabandistas que operan en toda la zona. En Dajabón, capital de la frontera, para CDN, Ramón Medina.